Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ríngula, nuestra pequeña colonia con este DLC de Royalty y seguiremos avanzando, entre comillas, en el día de hoy. No sé muy bien lo que va a pasar, la verdad, está la cosa un poco tensa, pero habrá que ir viendo qué podemos hacer o no. ¿Qué justifica toda esta guerra, toda esta especie de maraña que hemos montado? Porque tuvimos el ataque, bueno, hemos tenido un montón de eventos, lo recordaréis del capítulo anterior, pero Kai tenía una cosa muy interesante en su perfil de personaje, que es que en la infancia fue esclavo medieval y ya de mayor siguió siendo preso, con lo cual entiendo que de alguna forma se fue raptado, quien sabe, algo así, y Anabel lo sabía y por eso Anabel ha actuado de modo propio, un poco, como le ha salido de ahí abajo, y ha dicho, pues yo en los de pan, me cago en los de pan, mi hermano se viene conmigo, con lo cual ha venido, le ha dado el shock para que, en fin, intentarlo rescatar sin provocarle daño, básicamente, y lo hemos conseguido, realmente hemos conseguido rescatarlo, o de traerlo con nosotros, y a cambio, pues tenemos una guerra con los de pan, porque Anabel entiende que se llevaron los hermanos desde bien jovencito, y eso pues no está bien, así que me parece bastante razonable, vamos a poner en médico, yo creo que mínimo un 4 en todo el mundo, para hacer autotratamientos en aquellos en los que haga falta, y por supuesto, ya que estamos, y que esto es la guerra, y es como es, vamos a intentar matar las alpacas, aunque posiblemente, es muy difícil, porque son bichos muy erráticos, que al salir no pisen alguna de estas trampas, ya veréis, estoy casi casi convencido de que la van a pisar, los animales no son tan conscientes de las trampas como los colonos, y se puede liar la madeja bastante, es que ahí necesitaría que vinieses a construir esto cuanto antes, tenemos un eclipse de sol, además, que hace que, por supuesto, una de hecho nos avisa, una de las lunas de este planeta está orbitando por delante del sol, un eclipse ha empezado, bueno, pues hay que apagar interruptores, este se apaga, este se apaga, se apagan todos salvos los que se suministran al sistema de torretas, aunque desde luego, sería muy interesante mantener este en marcha, pero este nos sirve de buffer a partir de este punto, entonces, bueno, pues vamos a ir viendo, el Eistrat, tenemos que rescatar a Fancy, me parece súper importante, le quedan 5 horas de vida, y la pérdida de sangre está en el 20%, bueno, pues en principio debería ser relativamente fácil salvarla, aunque pueden, a veces se mueren, uuuh, esto no me gusta, herida de bala permanente, aguantable, esto no pinta bien, eso no se va a curar, desde luego que no, lo que vamos a hacer para rescatarla lo más rápido posible, para tratarla in situ y súper rápidamente va a ser poner aquí un lugar para dormir animalitos, va a ser este por ejemplo, cerquita de las torretas, no me gusta mucho esa historia, y de hecho vamos a decirle a la elefanta que no se utilice en medicinas para que el tratamiento sea más rápido, porque la medicina más rápida está aquí, pero vamos a tardar un ratillo en llegar, con lo cual, Eistrat, rescatame este bicho por favor, vamos, matamos las alpacas, aunque ya os digo, estoy casi convencido de que van a pisar por ahí, bueno, ya ha muerto la primera, perfecto, mira, 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 estaba clarísimo, es que lo sabía, lo sabía, y eso que está explotando es, ahora mismo, un proyectil incendiario, con lo cual se va a producir un incendio bastante interesante por ahí, así que vamos a setearlo, órdenes, no áreas, esto va a ser zona hogar, por favor, necesitamos extinguir ese incendio rápidamente, Eistrat viene para acá, Anabel viene para acá, bueno, pues ahí se provoca el incendio, en fin, Rayman, trátate tú solo, de hecho creo que, bueno, apágame el incendio, vamos a seleccionar los que estén un pelín mejor de estado de ánimo, salvo Eistrat, por ejemplo, Sky, Moroscan incluso, Rayman, te podrías venir, Alondra, Jessica, Ivanzi, reclutados, licenciados y apagadme ese incendio, por favor, ¿vale? Venga, rápidamente, Eistrat viene a rescatar al elefantito, vamos a verlo, enseguida lo va a poner en ese punto, espero, debería hacerlo, bien, Eistrat, diarres libre, cúrame a este bicho, por favor, tratando a Fancy, a ver, ¿se va a morir? Espero que no, un segundo, cinco horas, son muchísimas heridas, pero entiendo que podremos hacerlo, no lo sé, depende un poco, disparo, ¿dónde? Hemos curado el del cuello, vale, pues entiendo que es el más sangrante primero y luego los demás, bien, Anabel, por cierto, no lleva arma, es cierto, es, la ha perdido, hay que recuperar armas, hay que hacer, terminar el eclipse, esto es un puntazo, esto es buenísimo, bien, por fin un poco de luz al final del túnel, pues creo que podemos incluso mantener estos interruptores encendidos, salvo, por ejemplo, pues este de aquí, que es un poco absurdo mantenerlo encendido, porque ahora mismo trabajar, trabajar, vamos a trabajar bien poco, bien, vamos a ver, Fancy, que no se nos muera, estamos llevando ahí a Kai, perfecto, estamos apagando este incendio, bien, estamos funcionando, nuevamente nuevo, por fin, en algún momento, espada larga de plata, bueno, como espada no creo que sea muy buena, 802, no, no es una buena espada, es una espada bastante mediocre, de hecho, vamos a ver qué tal elefante, que no se nos muera, siete orillas, pérdida de sangre moderada, bueno, pues en principio debería sobrevivir, vamos a ver, ya se puede recoger todo esto, genial, pues en órdenes vamos a darle a permitir todo absolutamente, por supuesto, y esta espada es la que habéis dicho que le podemos dar a Anabel, la espada de plasma, lo malo, que está hecho un desastre, seguramente por la explosión, no, porque la explosión ha terminado de dañar todo esto, y es un mierdote, pero bueno, en fin, este casco incluso vamos a penalizar por llevar ropas andragosas, es lo malo de las explosiones, que al final dañan los ítems, pero, bueno, la verdad que la espada que tenía Anabel en sí misma, no me gustaba nada, para nada, en su día, pero bueno, vamos a ir bien, vamos a utilizar todo, vamos a autorizar, no utilizar, a autorizar, recoger todo, está todo lleno de porquerías y de mierdas por todas partes, aquí hay alguien más que está un poco mal, torso, bien, disparo, columna destrozada, ojo, madre mía, tengo la voz hoy tocadísima, ya lo siento, pero es lo que tiene, me hago un mayor, andrófobo, transhumanista y codicioso, bien, 60 años, no está mal como personaje, exploradora de escombros y ama de casa, host wife es ama de casa, ¿verdad? Espero que sí, con mi inglés este de las montañas que tengo yo, me puedes capturar a Triss también, ya que estamos, ya estás jugando a Fancy, Fancy vivirás, yo creo que sí, deambulando, Rise, bien, es normal, se le va a ir la olla a alguien, por lo menos se le ha ido la olla por aquí, y está más o menos seguro, porque los mecanoides tienen que estar a puntito de salir, le faltan 0.3 días, o sea, que están ahí, ahí, que se vienen, es que hay que vas a hacer, vas a, transportando un espelópedo, pero vas a comer, construyendo un taburete, construyeme esto, por favor, por Dios, te lo pido, esto es importantísimo, tener eso listo cuanto antes, ese material, y eso bien conectado, lo que pasa es que va a hacer un poco lo que le dé la gana, va a ir y va a venir mil veces, o sea, para que haga esto, hay que forzárselo, hay que decirle aquí, aquí, luego aquí y luego aquí, ¿vale? Nos queda claro Sky, venga, ciérrate todo eso, por favor, déjalo listo, hay que encender el interruptor de la parte alta también, o cerrar esa conexión definitivamente. Bien, vamos a ver entonces con la gente, tenemos a Kai, tenemos a Triss, Leistad te has curado de lo tuyo tú, sin peligro inmediato, no, debería curarse, aunque Leistad puede venir a curar a Triss, lo malo es que Triss hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que no puede caminar, con lo cual, la podemos o bien incorporar a la colonia, o bien mandarla al carajo, me da un poco lo mismo, la verdad, o devolvérsela incluso, Sky se le va a ir la olla, está un poco cerca del colapso, vamos a ver quién era el mejor en medicina, tenemos a Abram, si no recuerdo mal, Abram está bastante bien, el hombre está investigando, de hecho, no están haciendo absolutamente nada, con lo cual trátame a Criss, por favor, Rayman, tú tratate tú mismo, por Dios te lo pido, ¿dónde estás? Rayman, autotratarse, Rayman, bien, vamos a ver, por ejemplo, Bright ha sido tratada de todo lo suyo, Iván, si tenemos además la enfermedad del sueño, Anabel también, y Leistad nos faltaría, Leistad, te clico dos veces, dime dónde estás, tratando al elefante todavía, madre mía, pues deberíamos estar a punto de terminar el tratamiento este, le da de comer, decreto despótico, bueno, pues se le ha ido la olla, Sky ya ha dicho, me cago en la mar aquí con todo el mundo esto que viene siendo, qué follones son estos que os lleváis, pues se ha molestado un poco, y ahora lo que está pidiendo es exactamente qué, decreto de caza de pantera, debemos cazar o sacrificar una pantera, bien, vale, lo puede hacer incluso ella, vale, es solamente una pantera, podría haber pedido sembrar 500 de algodón, sabéis, o construir una megaestructura, con lo cual me parece bastante razonable el decreto de Sky, lo que no me parece nada razonable es el tema de las baterías, me parece de hecho fatal como está yendo esto, Leistad, por favor, ya se ha estado tratando bien, Anabel, ¿qué estás haciendo? Necesito tu espada, pero no sé ni dónde carajo cayó aquel día, ¿sabes? ¿Dónde estará la espada de Anabel? Seguramente la utilizamos, es que no sé, no sé muy bien, en algún lugar tiene que andar esta zona de aquí, por supuesto, pues ya vamos a ver qué hacemos con ella, porque eso es otro desastre en ciernes, que habrá que ver, aquí está la espada monomole, de filo monomolecular de nuestra querida Anabel, Anabel, equipate con ella otra vez, por favor, vale, Sky ya nos está escondiendo en su habitación, eso me parece bastante razonable, la verdad, bien Sky, construyeme eso, por favor, vamos a intentar recuperar la moral un poco, en cuanto se pueda, bien, ya tenemos todas las torretas en marcha, en principio sí, está todo conectado, salvo por esta zona interior, esto es un desastre, esto es un desastre completo, ¿cómo hemos hecho esto de las torretas? Hay que poner refuerzos de cable que sirva para garantizar que esto siga teniendo conexión en la mayor parte de las zonas, de hecho, casi casi que un cable por unidad no estaría mal, pero por lo menos necesitamos poner tres o cuatro, algo así entre medias, para que todo esto estemos seguros de que siempre se mantiene conectado, no que se apague cuando le sale del pie, que es bastante desastroso, de hecho estaba pensando incluso que si fuese por aquí debajo solamente tenga menos riesgos de volar por los aires el cable, si no vuela la estructura, ¿verdad? Bueno, vamos a irlo viendo, es que Sky me da miedo que se le vaya la olla, hay que cazar una pantera entonces, vamos a ver, la pantera, ¿dónde anda alguna pantera? Mira, no hay panteras ahora mismo, eso es lo gracioso, que tenemos que esperar a que haya una pantera, ah, sí, hay una pantera, mírala, aquí está, pues está en un sitio como para venir ahora, ¿sabes? Espérate, que están en los mecanoides, Sky vas a tener que esperar un rato, ya te lo digo, Latch, ¿qué tal andamos? ¿Qué estamos haciendo? Visitar una tumba, bien, un poco de relax, no está mal, creo que estamos todos bastante, bastante, razonablemente bien dentro de lo que cabe, Latch, sí que me gustaría, está puesto en tema producción, vamos a quitarlo de aquí, vamos a, de hecho, a quitar unas poquitas gentes, Alondra, quítate de aquí, no produzcas nada, únicamente limpia y mueve material, por favor, te lo pido, y tenemos también, por ejemplo, a Jessica con el tema de la siembra, la siembra mismo no es un problema, tenemos un montón de comida, con lo cual, Jessica, dedícate a limpiar y mover cosas también, ¿alguien más que podemos cambiar? Pues quizás exactamente igual, le ponemos limpieza, ¿vale? Así que nos quede claro que limpiemos un poquito la era, que recojamos los ítems, que hay algunos valiosos, que podemos vender más que nada, y a ver qué pasa, y los mecanismos deben estar a puntito, ¿cuánto le falta? 0.1 días, o sea, están, que se vienen, ¿vale? Pues necesitamos construir lo que nos falta, sí o sí, con lo cual Sky, aunque tiene un montón de sueños, se quiere ir a dormir, lo cual es razonable también por otra parte, deberíamos hacer algo con alguien que esté más o menos bien de la olla ahora mismo, y no quedan muchos, sinceramente, Alondra, tú en construcción también tenías una cierta habilidad, ¿verdad? Nah, un desastre, vamos a operar este mortero de acero, necesitaríamos, eso sí, reconstruir esto rápidamente, ¿quién era el mejor en construcción? Moroskan, por ejemplo, pero está bastante mal también, construcción, Jessica, Jessica la veo también, pues ahí al borde del colapso, luego tenemos a Moroskan, pero Moroskan está un poco el hombre también que se le va la olla, pues ¿podrías venir tú, Moroskan? Te lo pido por favor, hacer este conducto eléctrico, yo que sé, si ves que se te da y tal, vale, Alondra, vamos a disparar a estos mecanoides, asignar blanco obligatorio, esto yo de todas formas entiendo, tenemos interruptores apagados, que son estos, vale, tenemos todo esto en marcha, bien, vamos a setear un poco mejor esto, y hay que empezar a disparar aquí, que es donde se van a producir básicamente las cosas que no nos gustan, de hecho, el radio de dispersión es 19, con lo cual, en principio, sería mucho mejor disparar aquí a mitad de la nada, para que el radio en algún momento sea efectivo, se puede iniciar incluso una reacción en cadena de explosiones y terminar dañando más de lo que nos, de lo que esperamos, esto podemos reconectarlo hacia la parte de atrás, pero falta ahí un pedacito minúsculo que va a tener que hacer Jessica, o Alondra, o quien sea, me da igual, Bright, estamos en la puré, lo malo de Anabel, pues que anda muy despacito ahora mismo, a ver Moroscan, donde estás Moroscan, estás viendo para arriba, si, puedes empezar con esto, va a ir a buscar otro material seguramente, verdad, míralo, esto es un desastre, lo de que vuelvan a buscar material desde el almacén y no cojan el que esté más cerquita, me da un montón de coraje, bien, ya se viene, ya se viene, que viene, que viene, Moroscan, has construido ese trocito de cable, creo que sí, verdad, lo hemos construido en principio, el que estás haciendo ahora mismo, vamos ahora a reconectar todo esto, porque debería estar en marcha absolutamente todo, vamos a ver, a revisar que esto esté bien seteado, sí, está todo unido por ahí, todo unido por aquí arriba, bien, deberíamos, yo creo que Alondra, mira, activa este interruptor también, voy un poco acelerado hoy, pero es que es para ir acelerado, venga, estoy pensando, estoy pensando muy fuerte ahora mismo, Moroscan, no hemos construido al final eso, lo cual es un poco desastre, pero bueno, ahora podemos reconectar todo esto hacia la parte de fuera, básicamente, me gustaría, veis, aquí no detecta el punto de fuera por el motivo que sea estas torretas, hay algunas que sí, otras que no, no entiendo mucho la lógica que se esconde detrás de esto, pero bueno, en fin, vamos a intentar reconectar la mayor cantidad posible a la zona que sea funcional, veis, ahí se reconecta la parte de abajo, aquí también abajo, no entiendo muy bien por qué, porque abajo no hay corriente ninguna, pero insiste mucho en conectar, sin embargo, vemos que el puente efectivamente da la vuelta por aquí, salvo que nos falte producción, que eso sería la otra historia, con lo cual este interruptor tiene que estar apagado también, con lo cual Alondra, después de ese, apágame este, por favor, creo que sí, vale, venga, venga, al lío, bien, deberíamos traer gente aquí para disparar y apoyar un poquito el ataque, porque si no va a ser una cosa bastante, bastante violenta, así que Moroscan, ven de para acá, Alondra, tú no te vayas tampoco muy lejos, quédate por aquí, vamos a traer más gente, tenemos que traer a todo el mundo, básicamente, a todo el que pueda venir, por ejemplo, tenemos aquí a Jessica, Jessica, venga, es usted para acá también, por favor, más gente, Abraham, no te vayas muy lejos, que tú sabes que siempre juegas, o sea, cuando hay partido, tú juegas, la H, vente para acá, volando, cagando melodías, y quizá te vamos a traer a alguien más, Rayman está por aquí, el pobre abandonado también, que no sabe muy bien dónde ponerse, vente para acá, y tenemos interruptores encendidos, apagados, apagados, este deberíamos incluso, yo creo que apagarlo, Alondra, por favor, apágame esto primero, vale, luego vente para acá, deberíamos tener conexión para casi todo, entiendo, porque el cable lo veo funcional relativamente, ¿verdad? ¿se encienden las torretas? Creo que sí, vamos a ver, estamos generando una energía que viene únicamente desde aquí, quizá deberíamos, no sería una mala idea apagar este interruptor de aquí abajo tampoco, para limitar el flujo de energía únicamente hacia esta zona, porque si no toda la base sigue en marcha y este no era el objetivo, con lo cual Jessica, apágame este interruptor, vamos a volcar toda la energía en el sistema principal, ¿vale? Venga, ahí vienen, ahí vienen, Sky, pide ayuda, tía, o sea, pide ayuda, los catafractos, que vengan los catafractos, ¿dónde vienen los catafractos? Ahí fuera, claro que sí, donde mejor no podían caer, es que mejor imposible, están todas las torretas en marcha, bien, eso es muy buena cosa, pues solamente hay que correr más que ellos ahora mismo, eso es todo lo que tenemos que hacer, no hay más, vale, van a disparar, por supuesto, van a meter leña, Rayman mete aquí arriba, tenemos un mejor ángulo de tiro desde ahí, aunque quizá lo suyo sería incluso que te asomases un pelín, ¿sabes? Los catafractos van a ir entrando, pero van lentísimos los pobres, vale, se han ruido mecanoides y se están atacando, vienen desde aquí, quedan dos, ah, pues han limitado esto, antes hacían spawn como a lo loco, lo hemos dañado, y ha caído un taponazo ahí encima, pero bueno, pues ahora ya no funciona así, y tienen una limitación, un máximo de bichos que pueden generar, van a caer muy rápidamente, como veis, las torretas hacen muchísimo daño, se están reuniendo más mecanoides, lo cual me parece bien, Abram, vente para acá, vamos a matar a esos mecanoides desde aquí abajo, hay un montón de fuego cruzado, lo cual es maravilloso, ¿veis? funciona súper bien, y los catafractos al final no van a hacer ni falta, no ha caído este bicho todavía, bueno, pues Abram está ahí listo para dispararle, de hecho tenemos un montón de torretas más, Jessica, vente para acá, y ahora los catafractos que se encarguen, ¿qué hacéis? Amigos, ¿qué tal? Estéis ahí parados sin hacer nada, trabajad hombre por favor, que no me hacéis nada, Abram, vente para acá, vente para aquí abajo, pues al final casi sin los catafractos nos podemos haber encargado de esta gente, pero tranquilamente, no era tan tan necesario, Moroscan vente aquí, que busca un poquito mejor línea, y ha volado el cable, este cable es horrible, esto hay que replantearlo seguro, bien, ahí vienen los catafractos, ya nos podemos olvidar de esta gente, porque los catafractos se van a encargar de ellos muy fuertemente, Sofía y Marcos, alto el fuego, yo creo, debería, tenemos que activar un alto el fuego, porque se van a dar la vuelta, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, no disparemos más, se acabó, bien, colonos, colonos, todo el mundo licenciado, venga, al lío, he dicho licenciados, licenciados, ahora sí, mira, que se encarguen los catafractos, que paso están, es que no quiero dispararles con las torretas, de hecho, este va a atacar a la torreta, o a Jessica, no tengo muy claro, Jessica vente para atrás, vale, pues podemos volver a activar el disparo de las torretas, creo que sí, vamos a volver a decir, quitamos el, levantamos el alto el fuego, que disparen también, que concentren fuego, alguna va a explotar, va a ser esta, bueno, madre mía, ese mecanoide, tío, es de acero, eh, 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 a ti ya te he visto, que velocidad tiene el mecanoide ahora mismo caminando, estos son unos componentes, no creo que anden muy rápido ni muy lejos, velocidad de movimiento, pues 61%, bien, nos movemos seguramente más rápido que ellos, aún incluso contando con Jessica, habrán, vente por aquí, con tu, con tu cosilla, eh, me cago en, se quieren, siempre van a hacer poco las torretas, pero nadie lo está viendo, estás contidísimo ahí, venga, matadlo, por Dios, viene más mecanoides, eh, hay que apagar los incendios también, eh, bien, vale, 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 bueno, vamos a ver entonces, torretas, alto el fuego, ahora sí, alto el fuego, vamos a reclutar a todo el mundo y a licenciarlos, no, todo el mundo me da miedo, sabéis, los que mejor estén de estado de ánimo, por ejemplo, Jessica, ¿qué tal? Estés Hada, Abraham, tú estás bastante feliz, me apagas un incendio, por favor, te hay que mandar a todo el mundo, si no, va a arder todo, vamos, va a arder Troya, como arda todo esto, nos quedamos sin torretas y ya estamos ahí en un lío de narices, estos van a salir los catafractos, me falta uno, juraría que han sido cuatro, pero al otro, ah, veo Sofía ahí arriba, bueno, pues que ataquen a los mecanoides, ellos mismos van a salir por la puerta, entiendo, y van a venir a por ellos desde aquí, bien, han pisado una trampa también por algún punto, dejamos velocidad un poquito más acelerada, son muy buenos, eh, y casi todos los daños que reciben no son sangrantes, un aplastamiento en el estómago, bueno, pues a ver, tiene que doler, está claro, creo que no tenemos esto autorizado como zona hogar y por eso no apagamos estos incendios, lo cual es un desastre completo, porque, por supuesto, pues se va a seguir expandiendo y expandiendo y expandiendo, con lo cual reclutamos, licenciamos todo el mundo a pagar incendios, salvo, por ejemplo, Lach, vente para acá y opérame el mortero y termina con esa historia de allí, mirad, mirad que leña soportan los bichos estos, es increíble, a ver ese proyectil, muy bien, bueno, pues ha volado una torreta, no ha explotado, pero ha volado una torreta del tirón, maravilloso, ahora llueve, bien, pues entonces ya no podemos ir, ya no podemos marchar de aquí, y esta gente, no van a venir, no vais a ir a atacar ahí directamente, ¿verdad?, no vais a hacer eso, o sí, me voy a llevar a Sky, porque creo que por lo menos Sky debería estar apoyándolos, en cuanto a lo demás, vamos a ver, nadie más está herido así como de gravedad, voy a atender un poco a los prisioneros también, Tris, estás bien, te han curado de lo tuyo, sí, aunque no puedes andar, pero bueno, y luego tenemos Sakai, que está desnutrido el hombre, es normal porque no lo hemos dado ni de comer, así que reducir la resistencia en primer lugar, y la dificultad de reclutamiento va a ser muy alta, digamos que tiene un síndrome de estocolmo, pues muy potente el hombre, tenemos un montón de carne de insecto, tenemos comida hecha, hay que asegurarnos de que tenemos a alguien en guardia, está Sky, y eso no es buena cosa, porque deberíamos tener a alguien más, que por ejemplo sea Rayman, capaz de darle de comer a Tris, y si no se va a colapsar y va a romper la puerta, o yo qué sé, rabieta de As, poco me parece, muy cansado, bueno As, es que han pasado cosas, yo te entiendo, ¿qué vas a romper? claro que si el sistema de defensa sí es lo mejor, bueno, pues estos vienen para acá, madre mía, Sky 20-20, que se va a liar un montón, van a caer, por lo visto van a hacer foco hasta la muerte, los catafractos, no se lo piensan un pelo, bueno, pues Sky, otro poréctil que viene del mortero, nada, ha atado muy mal, la verdad, podemos incluso nosotros venir por aquí con Sky, sumarnos al ataque, tranquilamente, pero tranquilísimamente, vamos a venir por aquí con Sky, vamos a ir a atacar nosotros la parte susceptible, lo que realmente nos está haciendo la, ostras, vamos a tener que apoyarles con las torretas, si no va a haber problemas aquí, y paramos a las torretas, por favor, va, que caigan, en cuanto a una explote, en plan reacción en cadena, se acabó, bien, veis, eso es, eso buscábamos precisamente, catatónico, Latch, oh, y mal humor, pues se va a quedar un poco monguer, la verdad que me da bastante lo mismo, quiero decir, Latch es un tipo que no servía para mucho, lo incorporamos, pero no era un gran tipo, y donde se ha quedado ahora mismo tirado, luego vendremos a recuperar todo esto, catatónico, es en plan ahí, ya no, o sea, ha conseguido derribar el clúster de mecanoides, y ha colapsado sobre sí mismo, y ha dicho, mira, ya me da lo mismo, 8 que 80, la fiesta, la vida y todo, al carajo, bueno, Sky va a seguir aquí disparando, hemos terminado con las torretas, lo cual es maravilloso, pues ahora solamente nos falta terminar con estas historias, vendrán estos, los catafactos, yo creo que no, solamente atienden, digamos, a las cosas susceptibles de hacer daño, no, 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 estos, nuestros ítems, va a caer esto, que cuántos tiros hay que darle, unos cuantos, pero Sky está aquí para esto, podemos incluso acelerar el tiempo mucho, y ya está, ya revisaremos la base, y reorganizaremos un poco todo eso, porque eso ha sido un desastre completo, ahí se, si se lía un poco más, no sé lo que puede llegar a pasar, el defoliador también debería caer, para lo cual habría que mandar a alguien, pero yo creo que va a ser ya mañana, porque no quiero que se le vaya de la olla a nadie, así que vamos a terminar de romper esto, y luego venimos con alguien el día de mañana, bien, Sky está muy feliz por esto mismo que ha conseguido, que de hecho, eufórico, ahí está, no, esto es por, esto es, bueno, derrotó el clúster de mecanoides, cuánto le queda a esto el defoliador, 400 de vida tiene, cuánto daño hacemos con esto, vamos a comprobarlo, bueno, tenemos para toda la vida, creo que Sky va a aguantar bien, y es su labor, es su misión, y me parece razonable incluso que se quede hacerlo, sinceramente, ya se van los imperiales amistosos de los Fallen Imperium, se van los cuatro con vida, lo cual me parece maravilloso, con ciertas heridas, pero bueno, no ha muerto nadie, y eso está muy bien, y casi, casi que si nos ponemos, no nos hace falta ni llamarlos, hombre, no ha venido mal tampoco, por estos mecanoides que venían ya en segunda oleada, pero bueno, no ha estado mal del todo, no ha muerto nadie, que era lo importante, ni siquiera ha muerto el elefante, estamos fallando los tiros, aquí ya está, como ha muerto tan enorme Sky, se nos está yendo un poco de las manos esto, venga, va a terminar cayendo ya enseguida, uff, pues ha explotado de una forma muy rara, la verdad, ha hecho una explosión que no me esperaba, licenciamos a Sky, nos llevamos componentes para casa, por supuesto, vale, y se terminó este clúster de mecanoides al carajo, bien, pues nada, no es más que volver a recolocar todo lo que teníamos en casa, y dejarlo bien seteado, aquí tenemos una reserva para dejar cadáveres, los animalitos están en la zona de animalicos, vamos a dejarlos en la zona libre, ahí está, para que se muevan por donde quieran, ya no hay peligro por el mapa, y que puedan salir a transportar cosas, y también a comer, que es algo importante que coman, de hecho, que coman unos poquitos insectos, unos poquitos cuerpos, unos poquitos lo que sea, me da igual, el caso es que coman, ahora necesitamos que haya alguien, alimentando a Lach con comida sencilla, me parece bien, pero es más importante, por ejemplo, recoger esto de aquí, porque se está malogrando, y esto ya, a ver, lo podemos aguantar un ratito, pero luego ya no, transportar esa escopeta automática, necesitamos transportar las armas más importantes, para evitar que se malogren por ahí, tiradas por el suelo, esto es un fusil pesado excelente, que es una lástima, que se haya malogrado tantísimo, esto es que al final la queda escombro, de estas historias, y es un desastre, pero bueno, no ha muerto nadie, no hemos perdido casi cosas, hemos perdido algunas, pero muy poquitas, la verdad, y hemos perdido pues una torreta, dos, tres, cuento, cuatro, cinco torretas, pues oye, ni tan mal, ni tan mal, pero vamos, para lo que pueda haber sido esto, no está nada, nada mal, esta perrita muerto, esta es nuestra, esta laboradora, creo que deberíamos intentar enterrarla, pues en una tumba nuestra, aquí por ejemplo, almacén, animalicos, sí, por favor, gracias, Abraham, puedes enterrar tú a la perrilla, tu relación con los perros, en realidad es curiosa, Abraham, quizá con esto, ay, es como, pero quiero enterrar, yo, yo soy de matarlos a patadas, yo lo de enterrar perros no me va a nada, pero Bright, sí, ah, no, Bright es su mujer, es igual de asquerosa, o sea, quiero decir, es como, pero voy a llevar yo un perro muerto, ni un perro muerto ni nada, yo no entirro cosas, ni muevo cosas de sitio, y vamos a encender estos interruptores ya, que lo podemos encender este y este, apagar este de aquí, que es el que va hacia las torretas, vamos a mantenerlo apagado, y este de aquí, pues igualmente apagado, aunque deberíamos apagar más bien este de aquí atrás, bueno, la energía está soplando muy fuerte el viento, con lo cual es muy alta, bien, nos viene eso, y, pues quizá me estoy dejando algún arma, o alguna cosa por ahí importante para recoger, pero, mira, por ejemplo, esta está en muy buen estado, y es una lástima que esté por ahí, vamos a transportar esta espada larga, y esta es una movida, porque está súper, bueno, pues hecha un desastre, no sé si le quita daño en realidad, sí que es cierto que he visto, he podido ver como cuando le das un impacto con esto, se ponen ahí un poco olelos, Alonda, llévate esto por favor también, ya que pasa por aquí, transportando bastón psíquico, entonces como se pueden arder, se quedan como un poco así, medio tuneados y tal, es interesante, pero no sé, la ola de calor, no vino la de calor, vale, todo esto va afuera, bien, madre mía, pues casi casi hemos recuperado la normalidad de alguna forma, Lester, no, ¿quién más anda por aquí? Por ejemplo, Anabel, Anabel, llévate esto de aquí también, transportar casco simple, transportar, este está hecho un desastre, este también, pero ese está en muy buen estado, ay, bueno, pues Anabel ha nombrado a un perrillo como Honey, vale, pero no tiene maestro, todavía no ha sido adiestrado, ya será adiestrado, y Fancy no ha muerto, menos mal, porque tenía vínculo con, Moros Khan, lo que pasa es que no sé cómo se va a quedar después de todo esto, se va a poder mover, pero es que lleva un tiro en el cerebro, ahí bastante potente, una herida de bala, una bala alojada en el cerebro, es como si viniera de Vietnam el elefante prácticamente, pero es que casi casi ha sido así un poco, por cierto, muy bien esto, muy bien, se han muerto todos los huertos, es normal, vale, pero no me había acordado de que este interruptor es el de los más importantes, que tenemos que mantener siempre en marcha, bien, acero, también es cierto que tenemos todo esto para quemar, que hay un montón de escúmeros metálicos, deberíamos reactivar este proyecto cuanto antes, metal, ahí estamos, reactivar eso, para ir recuperando todo ese acero, porque al final es una tontería tenerlo por ahí sin hacer nada, deberíamos ver qué hacemos con las armas, porque estamos ahora mismo un poco mal armados, esto está puesto para ser fabricado, pero le va a faltar un montón, Ryze ya ha vuelto, la H se va a quedarle lo perdido ahí un tiempo, vamos a repasar un momentito las enfermedades del sueño, a ver cómo vamos, estamos 49 contra 82, lo va a pasar súper bien, bueno, súper bien, lo va a pasar, quiero decir, 49,92, maravilloso, este es catatónico, con lo cual, pues cuando él quiera, enfermedad del sueño, inmunidad desarrollada, genial, aquí tenemos también un 48 contra 93, genial, y aquí tenemos 48,74, muy bien, y aquí cuando tenemos 47,54, este es el que peor está, vamos a cambiarle la cama, por la de raíz, que necesita, pues una, bueno, mejorar un poco más rápido, la verdad, si no al final tenemos un problema con eso, y esta habitación, por supuesto, hay que reconstruirla, pero para eso tenemos este huequecito, donde puede dormir gente, que no tenga sitio donde caerse muerto, básicamente, Ivancy, Latch tiene esa cama, hay que reconstruir esa habitación, y habrá que hacer alguna habitación más, desde luego que sí, pues nos van a faltar más cosas, este arma está aquí tirada, vamos a recogerlo también, igualmente, por supuesto, y ya no sé si hay que recoger algo más, esto sigue en marcha, bien, vale, tenemos energía, cuando llueve, pues el viento suelta un poquito más fuerte, lo cual está, maravillosamente bien, porque nos viene genial, y en principio hemos recuperado casi, casi todos los insectoides, lo cual está bien, los estamos cocinando, eso es lo que me pregunto ahora, creo que no, juraría que no, podemos setear, es que creo que no podemos setearlo como tal, verdad, origen animal, no, carne, perdón, carne de humano y de insecto, no, bien, por lo menos aquí en esta receta no tenemos, carne de insecto, tampoco aquí, vale, la vamos a observar en esta otra, carne de insecto y humano tampoco, muy bien, y en esta otra, no, no sé si podemos hacer, por ejemplo, comida de supervivencia de alta calidad, con insectos, y luego venderla, se puede, será inmoral seguramente, y Trish, me sabe super mal la de Trish, podemos mandarla en una cápsula, por ejemplo, y devolverla a su gente, tíela con una rota, o sea, nos va a servir de bien poquito, están lejísimos, no, no llegamos a los de pan, 33 casillas, es el máximo, y yo no sé cuántas hay, desde aquí hasta aquí, es un poco, esto sí que es una lata, no se puede encontrar, no sé que seleccionemos un lanzamiento, lo cual es un poco molesto, pero podemos ponerle una con una vertebral biónica, pasa que es un dinero, o sea, es un esfuerzo, hay que fabricarlo básicamente, pero bueno, estamos con todo, vamos a dejar el huerto, no mucho tiempo, solamente un ratito, vamos a dejarlo que funcione un poquito así, para ir reconstruyendo cosas que son súper importantes, Anabel, necesito que empieces, bueno, necesitamos acero, es natural, claro, porque Abraham sigue sacando de aquí, está Londra ahora mismo, sacando de aquí acero, va hacia la mini torreta, lo cual no está mal, pero vamos a, bueno, resetear un poco todo esto, a setearlo un pelín mejor, por ejemplo, Morosca no, pero Jessica, que tiene construcción también, y la construcción es importante, pues tiene un 17 ya, ojo, ojo al parche, que es buenísima la tía, es que tiene muchísimo interés, claro, Anabel de hecho tiene menos, casi, así, ya lo pasa por delante, pero tranquilamente, bueno, pues a Londra te vas a unir a producción y forja, vale, tenemos también a Raiz, si no recuerdo mal, pero claro, Raiz ya está puesto para lo que tiene que hacer, precisamente, lo que podemos hacer, yo creo que es mandar a Londra, directamente aquí a fundir más escómodos metálicos, y ya está, fundir, venga, a fundir cosas, no mecanoides, que también, de hecho, no sé si es más interesante mecanoides ahora mismo, pero los escómodos metálicos nos dan, ¿cuánto? ¿qué cantidad nos dan? 20, oye, poca broma con eso, va a llevarlos hasta ahí, vale, esto es un pequeño error que tengo yo en el seteo de esto, que es que quiero que los dejes en su sitio, llevar mejor reserva, no dejar en el suelo, ahí se quedan, vale, a Londra si vamos más rápido, venga, ¿quién está en colapso, riesgo de colapso? Ivancy, pues manda narices, porque no estás tan mal amigo, enfermedad del sueño ligera, estamos en un 49 contra un 56, podemos ponerlo aquí a ver la tele, decís que sí que le afecta lo de ver la tele, yo no tenía nada claro, pero entiendo que sí de alguna forma, humor suyo subiendo, vale, diversión está en cero, la belleza va bajando, porque está todo lleno de porquería, seguramente, el humor sube, bien, es que no había comido, entiendo, y ansioso de diversión, pero puedes ver la tele un rato, no, no podemos, tampoco le podemos forzar a ir a ver el telescopio, no se puede forzar la diversión de ninguna forma, eso es una cosa que no me gusta mucho, estamos ya reconstruyendo esta porquería, este sitio tan conflictivo, se está limpiando por fin, ya era hora por Dios que limpiásemos un poco, y hay que volver a sembrar esto cuanto antes, pero la comida ahora mismo no es lo más urgente, desde luego que no, ay, bueno, están los animales llevándose el acero para allá, lo cual es genial, Alondra no quiero tampoco que se te vaya la olla, vale, vamos a cancelar el trabajo, y que detecte ya solita que trabajo tiene que hacer, bien, vamos a ver, entonces estamos con Jessica, Jessica necesito muy fuertemente que vengas a construir esto, vamos, de hecho, perdón, no la ha puesto para construir, así que vamos a ponerla en trabajo a Jessica para que construya un 1, vale, venga, ponemos velocidad al 2, que la 3 es un poquito más rápida de lo que debería, quizá, bueno, pues volvemos a la normalidad poco a poco, estamos cosechando todo esto, lo cual es genial, bueno, pues mira, as, ponte con el tema de la siembra también, ponte ahí un 1, porque es quien lleva las manos, lleva la supermanaza esta cosechadora, y lo va a hacer muy rápido, y además su enfermedad del sueño, pues prácticamente está superada, no hace falta mucho más, Iván si se ha divertido, sí, efectivamente se ha divertido viendo la tele aquí, lo cual es maravilloso, y ahora solamente hay que esperar a que la enfermedad del sueño, pues termine de pasar, imagino que la inmunidad va un poquito más despacio por el tema del riñón izquierdo, es posible eso, no lo sé, enfermedad 51, 60, un 9% de diferencia, no está mal, aquí nos falta muy poquito para pasarlo, porque así que podías volar por ahí ya, y este pues cuando recupere, recuperará, y mientras tanto pues ahí se queda, aquí tenemos un 80, no perdón, un 53 contra un 82, con lo cual as, pues te podrías venir a cosechar, creo, podemos ponerle en descansar un 2, salvo Iván, vale, no es que de hecho estaba ya puesto así, as, eso es, trabaja por favor, va a mirar por el telescopio un ratito, bien, lo importante es reconstruir las torretas, está todo el sistema eléctrico casi reconstruido, y vamos a intentar, de hecho, creo que el error principal está en no pasar por aquí debajo, pero claro, aquí tenemos un pequeño problema, es que este se va a romper siempre, entonces ahí tenemos una única unión, y eso no me gusta, pero nada, esta trampa de hecho deberíamos reinstalarla fuera de aquí, esta trampa aquí nos impide poner un muro, que garantice que eso no vuele por los aires del tirón a la primera de cambio, vamos a ponerla por ahí por ejemplo, vale, bien, es que hay que estamos haciendo, no lo sé, sus cosas están haciendo por ahí, tampoco quiero yo calentar la cabeza, bien, vamos a ver qué tal de energía, un poquito flojos, torretas están todas apagadas, bien, sí, más o menos, estamos por ahí, hay que controlar un poquito la producción de energía, porque está siendo un poco deficiente, ah, se está por ahí trabajando lo suyo, perfecto, ya veo casi la base limpia, bueno, relativamente limpia, bastante más limpia que antes, esta gente están aquí, los pobrecitos, pues amargaísimos, imagino, no están en un buen sitio, entonces luego que no, no es un sitio agradable, ni mucho menos para estar, pero por ahora es lo que tenemos, si tienen que aguantar ahí, quizá le podemos dar esta habitación a Londra rápidamente, si la, si la hacemos con cierta velocidad, para eso hay que poner a talar más madera, más árboles, así que más arbolitos para ser talados rápidamente, los de la kill box siempre, los de aquí abajo, pues todos estos para talar aquí unos poquitos, venga, fuera árboles, por favor, Anabel está curada por completo, no ha quedado ninguna secuela, juraría que no, oh, 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 su oído destrozado, que tampoco le afecta en nada, porque la audición únicamente le serviría para destar animalitos, y no es una cosa que nos haga falta, y As, estamos durmiendo, As, que no te veo, a ver, cuéntame, qué estás haciendo por ahí, pues te puedes venir a cortar unos arbolitos, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Yo creo que con la mano cosechadora lo va a hacer, pero volando, As, córtame unos arbolitos, vale, mira, As, te voy a mandar aquí a que cortes unos cuantos árboles, de hecho, ya se está podando árbol, oh, espérate, vale, es que quiero que lo haga así del tirón, que consiga bastante madera, vamos a forzarla, podemos crear un área aquí nueva, o quizás se te dé a lo mejor su trabajo, pero esto nos cuesta menos, porque es una cosa muy puntual, luego que venga por madera, vale, pero también es importante recoger el hilo diablo, volver a sembrar enseguida el huerto hidropónico, pero esto es que lo va a hacer volando, lo va a hacer súper rápido, y va a ser una cantidad de madera bastante alta, ahí estamos, ¿veis? Es verdad que esos arbustitos no nos dan casi nada de madera, lo que más da, por supuesto, son estos troncos gordacos, pero en fin, pues oye, no está mal así, bien, madera cuánto? 479, en un momento, en un pispás, bien, genial Sky, necesito, necesito, necesito que empieces con esto rápido, vale, primero con eso, luego con esto, y luego ya lo otro lo seguimos, lo hacemos después, y luego con esto, vale, venga, Sky, ¿qué estamos haciendo? Está haciendo primero algunas cosas, ya ha traído la madera, maravilloso, bien, de hecho Sky, quizás no construye, sí, es maestro de fama mundial, pero le va a pasar por delante Jessica, claro, una obra maestra de cama, estas camas, obras maestras, son la leche, porque dan un descanso del 125%, cuando una cama normal te da un descanso, por ejemplo, esta es excelente, de un 114%, pero es que una normal, como puede ser esta, esta es buena, un 108%, y estas incluso, que están por debajo, bueno, por debajo de las normales, mirad, 100%, o sea, un 25% más rápido se descansa en esta cama, esta va a ser para Londra, obviamente, seleccionamos, seleccionamos a Londra para acá, con el objetivo de vaciar esta habitación de aquí, y poner todo esto para prisioneros, sí, confirmamos, y ponemos a los prisioneros aquí, que están un poco, pues con más dignidad, desde luego que sí, esto vamos a desinstalarlo, desinstalamos, y pueden por lo menos sentarse a comer, tienen una, ahora falta una mesilla de noche aquí, entiendo que no, entiendo que no es preciso, y esto podemos eliminar todo, o sea, estas tres camas vuelan de ahí, vale, y ahora vendrá en seguida a alguien, que puede ser Leicestrath, que puede ser quien sea, me da igual, y los moverá de sitio, y los pondrá en su lugar, aquí tenemos hoja de hierba de fumar, que está ahí, pues malográndose un pelín, esta habitación hay que terminar de construirla, Sky, no sé qué hacemos, ah, bueno, está moviendo a tres de sitio, bien, mejoremos su estado de ánimo ligeramente, perfecto, Sky, necesito que empecemos con esto también, vale, venga, al lío, Alondra está fundiendo mecanoides, se está haciendo ahora mismo proyectiles de obús, lo cual no está mal, pero no es la mejor idea ahora mismo, necesitamos que fundir más material, Alondra, vale, fundir más acero rápidamente, esto está a puntito de caer, un 2% le queda a eso, pues nada más que venga alguien de una patada, la manda al carajo, Moroscan, estás cocinando y está todo comido de mierda, por dios, límpiame un poco ahí, Iván Cise, bueno, ya, ya vemos la primera consecuencia de eso, es que se ha intoxicado ella sola, Alondra está aquí fabricando, mira, esto no me gusta, que fabriques tú las armaduras, no es buena idea, Alondra, a no ser que tengas una super habilidad, pero me suena a mí que no, un 7, y en Rays tenemos bastante más, estaba en torno a 12 o 15, claro, pues eso, vamos a cancelar esto, me gustaría mucho, que estas cosas que dependen mucho de la calidad, de cómo ha sido construido, pues lo haga gente, realmente con mucha habilidad, con lo cual vamos a poner evidentemente a Rays, tanto en el casco de sobromadura, como en la propia sobromadura, es muy importante, que le haga alguien, ya que el trabajo, aparte de que se hace mucho más lento, es muy útil que Alondra se dedique a otras cosas, como por ejemplo, seguir fundiendo más material, vale, ¿qué hacemos ahí? Alondra, ¿qué estamos haciendo? No te veo, estirando biocombustible con madera, no, mira, vamos a parar, el tema biocombustible tenemos 160, me parece más que suficiente, con lo cual este proyecto queda suspendido por ahora, Alondra, necesito que fundas material, más importante que eso que estás haciendo, vale, se va a dar la vuelta, entiendo, vamos a darle la vueltecilla, ahí está, y va a elaborar medicinas, también es preciso, también es necesario, de lo que sí, de hecho lo que va a hacer va a ser, pues sí, va a ser neutramina, o sea, neutramina, medicina de la normal, ya que tenemos un pelín de trapo, pero necesito más esto, vale, venga, a fundir materiales ahí, torretas conectadas, más o menos, ya hemos movido esta trampa de sitio, no, todavía no, pues vamos a tener que mandar a Sky, a que lo haga de forma personalizada, eh, 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 me gustaría muchísimo, 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 poder priorizar nosotros manualmente las cosas, sería la leche, la verdad, sinceramente, decirle no, quiero que ahora, esto tenga prioridad 1, y marcas una zona, zasca, un poco como, siguiendo de include, pero por lo que sea, pues no se incluye en el juego, sé que hay mods que lo hacen, pero, bueno, me da ilusión verlo dentro del core del juego, esto vamos a poner el cable eléctrico, entonces escondido por aquí dentro, y por aquí dentro, vale, para intentar, bueno, pues asegurar un poquito el tiro, eh, que se va a romper la menor cantidad de veces posible, y este, este no está muy bien puesto, porque luego, ahí veo ciertas, ciertos huecos, pero bueno, bien, ah, se está volviendo a sembrar todo, porque es una máquina, y este cultivo, de hecho, ya está medio sembrado y creciendo, bien, perfecto, bueno, pues no vamos mal, vamos avanzando, hemos recuperado casi la normalidad, con todo lo que había pasado, desde luego, pensaba que iba a ir bastante, bastante peor, los animalitos en principio, están moviendo materiales, si no estoy yo muy confundido, bueno, de hecho, hay un montón de animales capaces de mover material, lo que no estoy seguro, es que sean capaces de llegar a aquella zona, para dejarlo allí arriba, sí, efectivamente, sí, el perro del vecino ladrando, claro que sí, en fin, ay, Dios bendito, es que es un desastre, esto a veces, pues lo prometo, o sea, ostras, le da un lagazo horrible, vale, por cierto, vamos a ver, terrible construcción, vamos a ver qué es esto, va a ser un mamotreto, 30 por 17, Dios bendito, es que nos pedís una barbaridad, 1500 de piedra, 1500 de piedra, y 250 de piedras, ¿qué nos dais? pierna arqueotécnica, a ver, no está mal, preferiría dos, también te lo digo, proyectil de antimateria, ¿cuántos? ¿uno solo? 12 de favor real, es que 30 por 17, es un, es la hostia, es que 30 por 17, estoy seguro, de que no hay ningún sitio, donde podemos poner ahora mismo, un 30 por 17, sin pisar un pantano de estos, quizá en un área como esta, por ejemplo, pero claro, no sé si esa misión, si la hacemos, si lo dañan, nos matan luego, o qué, sí, sí, si alguna parte fuera destruida, el sistema de ejecución de la baronesa, se activará, y 18 colmenas de insectos, y surgirán de las profundidades, a ver, ya no son los 1500 de piedra, que hay que trabajar, que no tenemos, es que son 30 por 17, o sea, es que nos va a tocar ponerlo, donde quiera el juego, porque tenemos, mucho terreno inestable, 30 por 17 es todo esto, vale, o sea, 30 por 17, vamos a verlo en perspectiva, para tenerlo claro, no, 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 es demasiado trabajo, sinceramente, tenemos que hacer nuestro propio salón del trono, una vez que tengamos esto hecho, quizá podemos empezar a centrarnos en otras cosas, pero ahora mismo es un desastre, o sea, ahora mismo es un imposible para nosotros, podemos intentar hacerlo, pero va a terminar en muerte y destrucción, y no me apetece mucho, sinceramente, bien, deberíamos intentar mantener estas cositas en marcha, pero la energía está muy justa ahora mismo, está de hecho justísima, en parte porque estamos gastando bastante energía, pues con muchas cosas, hay muchas mesas en marcha, Lach, ya puede caminar, bien Lach, bienvenido de nuevo a limpiar el suelo, vamos, como un campeón, ¿qué tal están estos aquí? ¿han mejorado un poquito su estado de ánimo? Entiendo que sí, calabozo abominable, hombre, ya, deseos químicos, bien, ¿has dormido en el suelo? ¿eres adicto a algún tipo de droga? No, sencillamente le gusta la droguita y tal, y ya está, fascinación por químicos, pero tampoco es tan importante como prisionero, ¿qué tal andamos? Reducimos la resistencia, 31.3, ¿va a ser esto la leche de largo? Quizá deberíamos poner en guardias únicamente a Sky, para que siga subiendo su nivel más todavía, ¿no? Aunque Rayman estamos en un 8 y con Sky en un 11, bueno, pues ya hay una diferencia importante para dejar a Sky únicamente haciendo eso. Bien, vale, deambulando Leistrad, ¿por qué? Mal humor y depresivo, bueno, esto es una constante en la serie, que Leistrad se le vaya la flapa y se termine por ahí dando unas volteretas, pues es normal, tú Sky a trabajar ahí, venga, en tu propio salón del trono, que a ver si lo podemos terminar de una maldita vez en algún día de estos, no sé, yo creo que sí, en algún momento lo haremos, quién sabe, me está costando un montón, está costando, pero un montón, y este desastre de aquí, esto me da un miedo que flipas, creo que vamos a hacer lo mismo, ¿valdrá de algo si ponemos doble puerta? Posiblemente no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, vamos a ponerlo y ya está, a ver qué es lo que pasa, creo que tenemos alguna mina por aquí, estas de las explosivas, pues mira, vamos a mezclar una mezcla, vamos a instalar una de estas para hacerles daño también, que exploten ellos, y casi no dañaremos muros, por ejemplo, por aquí, ¿vale? y luego ponemos una incendiaria, la esta está por aquí dentro deambulando, en plan, en el peor sitio posible de donde se podría estar, estamos aquí, bien, vale, y ahora pondremos esta por aquí, perfecto, y en principio, pues una detonará la otra, y habrá pues cierta destrucción, que es el objetivo, creo que incluso, si ponemos otra más por aquí arriba, se puede dar una especie de destrucción en cadena, o algo así, que explote todo a la vez, y muera la mayor cantidad posible de bichos, bueno, al final hacemos un hoyo hacia aquí abajo, y abrimos una puerta, ya veréis, ¿qué tal va esto? no avanzamos en la construcción de esto, ¿y eso qué? A cero, en principio hay a cero, a ver si estamos construyendo esto, ahora sí, Jessica, ahí te veo, venga, y aquí hay que limpiar, pero una salvajada también, por Dios, una salvajada, esto vamos a apagarlo, en principio, Malaria, ¿de quién? Al onda Jessica y Moroscan, Dios bendito, bueno, es normal, porque estamos en la jungla, ¿vale? Ivancy debe estar a puntito de superar su enfermedad del sueño, grave, 66 contra 73, no viene nadie a tratarlo, lo cual le mosquea un poco, porque Leista te está haciendo el lelo, claro, esto es lo malo, que Leista está fuera de onda, bueno, pues Abram a tratar a este tipo inmediatamente, vamos, trátamelo, y tenemos a quién hemos dicho, no lo sé, voy a comprobarlo un momentito, a un lagazo esto potente, vamos a ver, ¿quién hemos dicho que estaba enfermo con la malaria? Creo que lo podemos incluso ver en el historial, ¿no? Había aquí en historia, si no recuerdo mal, en mensajes, Malaria, sí, Alondra, Jessica y Moroscan, vaya hombre, pues Alondra, Jessica y Moroscan, vamos a forzarlos a descansar, porque esta enfermedad pinta un poco mal, Alondra, Jessica, la que mejor construye, casi casi, y Moroscan, venga, necesitamos un tratamiento bueno, la malaria al final, pues es una cosa que se puede poner un poco fea, aunque en principio, siempre y cuando tengamos medicina, pues tampoco llegará la sangre del río, gastamos todo el algodón aquí, se gasta una barbaridad para hacer una movida de estas, 35 de tela para una sola unidad, lo cual es una barbarie, y habrá que fabricar más medicinas, casi casi que voy a cancelar estos proyectos que están a medio hacer, porque con esa, es que, a ver, es mucha cantidad, es muchísima cantidad, al final, vamos a poner esto, un momentito en prohibido, para seguir fabricando más medicina, con ese, 9 de tela, pues, ah bueno, porque no estaba toda puesta, vale, pues bastante mal, de tela, cuánto gastamos, para un poquito de medicina, no recuerdo exactamente cuánto andaba, 3 de tela, o sea, podemos hacer 3 de medicina más, bien, pues oye, vamos al lío, ¿quién tiene que tratar esto? Pues no queda más remedio que lo haga Abraham, así que Alondra, tratame a esta, luego a este, y luego a este, vale, mira, 3 tratamientos rápidos, no deberían salir del todo mal, porque es buena medicina, 91% en la calidad, es bastante alta, de hecho, llamar a la solar, venga, más cosas, por Dios bendito, no dejan de pasar cosas, este viejo ya se pilla una enfermedad detrás de otra, en plan como en cadena, pero bueno, tampoco nos debe preocupar mucho, el tratamiento ha sido muy bueno, tenemos el monitor, que ahora mismo no mejora nada, porque sabemos lo que se acaba de ir la luz, con esta llamada solar, pero bueno, pues nada, seguiremos trabajando en otro, no sé, en otro orden de cosas, podemos ir limpiando quizá mientras tanto, mientras no tienen otra cosa que hacer, Lachi está durmiendo ahí, el pobre claro, porque le quitamos su cuarto, ya no tiene un cuarto donde caerse muerto, este pobre hombre, pues ¿sabes dónde vas a dormir? ahora mismo Lachi aquí, ¿sabes? Vamos a quitarlo como cama para prisioneros, y ponemos aquí a Lachi, aunque habrá que prensar dónde hacerle otra habitación, y eso me da bastante cosa, la verdad, debemos ir planteándonos reestructurar un poquito todo esto, y hacer un cuartito aquí, y otro cuartito aquí arriba, creo, ¿verdad? Por tenerlos todos como en una zona así, más o menos cercana, o incluso limitar el paso a este almacén, y hacer un pasillito por aquí hacia arriba, y hacer que esta habitación se parezca más a estas, me parece más razonable incluso, porque al final el área, vamos a medirla un momentito, este área es de cuánto, 6 por 5, con lo cual aquí haríamos otro 6 por 5, aquí haríamos otro 6 por 5 más, y aquí nos quedaría un pasillo súper majo para pasar hacia la parte alta, y tendríamos entonces dos habitaciones extras, porque que dos 6 por 5 ya no cabe, evidentemente, bueno, puede ser una posibilidad, ganaremos dos cuartitos, y aún nos quedaría el cuarto de prisioneros, sería uno para Lach y otro para Kai, y ya no pillamos a nadie más, a Tris la mandamos de vuelta con los suyos, le ponemos una columna vertebral, y la mandamos a paseo, puede ser una posibilidad, ¿qué tal va esto? La construcción de todo esto, no ha sido hecho todavía, falta granito, granito de hecho tenemos un montón, a ver si los constructores se ponen las pilas, porque no los veo yo siendo muy eficientes, ahora se va la luz, con lo cual no veo casi nada, está todo súper oscuro, y esto pues tiene pinta de que se va a malograr todo, seguramente, ah no, pues ya ha vuelto la luz, bien, menor mal, visitantes, viene un saster de los Comenandeloid, holi, ¿qué tal amarillo? Si te cuento lo que nos ha pasado últimamente, no te lo crees, te lo prometo, bien, esta yo como ha caído, vamos a reconstruirla, vamos a construir una copia aquí, al final estamos haciendo estas zonas así, para garantizar, o intentar asegurar el tiro, que vayan a pisar ahí, donde más daño les haga, a nuestros atacantes básicamente, y As, pues yo creo que debemos reactivar otra vez a Rayman, que esté con el tema del cultivo, de hecho tiene un 1 en cultivo, y luego tenemos a As también con un 1 en cultivo, con lo cual entiendo, que no dan abasto entre recoger lo diablo, que ahora mismo nos está siendo transportado, bueno, hay que revisar bastantes cosas aquí, moros, y esto es lo que iba a hacer, digo, voy a ponerle la tele dentro, porque se le va a ir la flapa, al final, vamos a tener un lío de narices, pues se le ha ido la olla, y va a romper algo, va a romper el aire acondicionado, dime que, la tele de plasma, hijo de puta, que asco de viejo, que asco te tengo, moros, es como que yo no tengo tele, pues me meto esta tele para adentro, dios bendito, moros, de verdad, es que todo lo malo que te pase en la vida, igual te lo mereces, yo no te deseo una malo, pero todo lo que te pase, igual desculpa tuya, esto para ser recogido, ¿qué hacemos? Este está por ahí, volando todavía en su paranoia, comiendo jale de insecto, y abriendo y cerrando puertecitas aquí, que esto es algo bastante divertido, debemos dejar puertas abiertas, por lo menos todas estas, para poder pasar con cierta agilidad, a la hora de construir, porque si no, eso es una tortura china, ay dios mío, dios mío, dios mío, ¿qué hacemos? Fundiendo material, me parece bien, de los poquitos que trabajan al final, pero claro, es que estamos en un momento, pues bastante malo, vamos a ver, en trabajo, vamos a organizar un momento, todo esto, porque esto es un caos, que no quiero ni ver así, aquí tenemos estos proyectos, no estaban mal puestos, voy a borrar todo lo que no quiero, que hagan de ninguna forma, fuera agricultura para este, fuera agricultura para esta también, fuera construcción para Ash, que tiene una cierta habilidad, pero no es nada significativo, Ash tampoco va a tener habilidad de cocina, aunque no me parece mal del todo, a mi marido tenemos un 2 aquí, ya tenemos a Lach para eso, que no se ve para otra cosa, el pobrecito, tenemos Forja, bien, tenemos Forja en Ivancy, que tiene un 4, este es un desastre para hacerlo, vamos a quitárselo, aunque tiene muchísimo interés, aprendería muy rápido, pero no es lo que más nos interesa ahora, pues Ash, vamos a ponerle a todos un 1 en transporte, también es preciso, y luego tenemos a Sky construyendo, y Annabelle también, bueno, Annabelle, vamos a quitarle esto, vamos a poner un 2, en arte le vamos a poner, vamos a quitarle el arte, por Dios, Annabelle no haga más cosas de arte, hará una silla cuando estés inspirada, y tenemos a Ash aquí, con cierta habilidad, para la tala, esto va fuera, esto va fuera, vamos a limpiar un poquito todo esto, por Dios, arte para Rayman no, poda para Rayman, bueno, sí, la verdad que sí, Sky, minería, Sky tiene de todo al final, si os fijáis, tiene absolutamente de todo, y es un desastre esto, poda no, vamos, minería tampoco, ya tenemos a Abram, así que esto así, esto así, y esto así, un pelín más limpio, que tengamos un poco de claridad mental, con todo esto, si no es un follón de narices, y Latch se dedica, básicamente te vamos a quitar todo Latch, y te vas a dedicar, ha sido degradado, a distrar animalitos, mover cosas, y limpiar, Alonda tiene un pelín de habilidad aquí, pero vamos a quitarle esa estrería, que no es interesante, y nos queda Jessica, Rice, bien, bastante habilidad, vamos a quitarle poda a esta gente, que total no lo van a hacer, ponerlo para que no lo hagan, es tontería, y construcción en Abram, también va para afuera, bien, así queda todo un poquito más limpio, más organizado, Anabel, no me parece mal, la verdad, Moroskan, tiene un montón de cosas también, al final Moroskan, iba a hacer pocas, vamos a quitarle construcción a Moroskan, bien, y cuando empezamos a ver colonos ociosos, si es que llega a verlos, entonces ya nos replanteamos un poco la historia, pero necesitamos mover todo este hilo, diablo de aquí, por ejemplo, Latch, mira, empieza a llevarte hilo diablo de aquí, fuera, es que hay hilo diablo, hay que forzarlos al final, si no, no va a venir ni Peter, se va amarillo, yo creo que ha visto suficiente, de nuestra colonia, lo ha visto y ha dicho, madre mía, esto, esta gente como viven aquí, es que, ay, que liadas tú, bueno, esto necesitamos reconectarlo ya, o sea, esto se podría reconectar del tirón, hacia allí, y funcionaría, sería funcional, el que no funcionaría sería este de aquí, está completamente aislado, es cierto que cuando este crezca del todo, nos va a dar para, para ser capaz de taparlo todo, pero que no va a tardar la vida misma, expandirse eso, con lo cual, quizás sacar un cablecito, es que no quiero romper cables aquí, si rompemos cables, va a ser una liada de narices, hay que construir esta copia justo por donde hicimos la vez anterior, que era esta parte de aquí, así todo construido, esto construido también, esto debería venir evidentemente, pues yo creo que por la zona interior, de aquí hasta aquí, vale, y, no, perdón, de hecho es por aquí, vamos a eliminar este trocito de cable, fuera, estos trozos también hay que eliminarlos, todo este cable de aquí fuera también va a desaparecer, porque al final va a saltar por los aires, quizás lo dejemos ahí en plan, testimonial o algo así, no, de hecho este va para afuera, es que no, no pinta nada, no va a servir de nada, vale, ahora sí que estamos recogiendo cosas, Rayman está cortando madera, eso es, ya quería ver yo un poquito aquí de fiesta, un poco de gente trabajando, lo que no veo, uy, relación, tío de Anabel y tío de Kai, soldado, y hermano de Jessica, Dios bendito, no, no, con esto ya no hacemos, o sea, yo con esto ya no quiero pelea, son de los Forer in Imperium, además, ya imagino que de alguna forma, pues esta gente estarán felices donde estén, ¿no? Vamos a ver exactamente quién es el que tiene relación, porque me lo he comido, Anabel, aquí está Lisloa, Lislosa, vale, Lislosa en principio como personaje, soldado y soldado, bueno, es un soldado, tienen relación, pero quizás se odian o lo que sea, Atanasia, ¿qué tal? Tú eres la mandamás de todo este grupito de gente, y tenemos a alguien más aquí, Jessica, es el hermano de Jessica, bueno, pero en principio, bueno, pues tampoco veo, ninguna justificación para lanzarles a esta gente un ataque, que es que ya lo que nos faltaba, pelearnos con esta gente también, y tener otro lío más, aquí queda esta historia, que aunque la desmontemos, pues no va a darnos tampoco la gran cosa, la verdad, y un montón de estructura de acero, que es una lástima, venía aquí desmontarla, porque no aporta prácticamente nada tampoco, bien, ahora sí que estamos moviendo todo, estamos cortando arbolitos, tenemos incluso madera en stack, bien, tenemos en stack, no, en stock, mejor que en stack, estamos haciendo porros también, lo que no estamos es limpiando del todo, vamos a mandar a Sky, que trate con esta gente, a ver qué nos cuenta, y me temo que el capítulo, estamos en minuto cuánto, 52, claro, se va de las manos, se me va yendo de las manos últimamente, muy fuerte, tecnoplano, cableado cerebral, alegre alambre, cilicio mental, corta dolor, esto es importante, colmillos venenosos, no me gusta mucho, sensibilizador psíquico, tampoco me gusta, bastón psíquico, tampoco vender, casco de explorador, bueno, que está al 38%, lo vendemos, amadura de catafracto, esto es la que ellos nos venden, son buenísimas, pero son muy caras, con lo cual, vamos a ver qué más podemos venderle a esta gente, jaleo de insecto, pues fuera, componentes no vendemos, si acaso compramos, tenemos relativamente poquita pasta, uranio, lúpulo, hojas de fumar, no compran porros ya hechos, verdad, pues hojas de fumar vendidas también, ciento y pico, proyectil incendiario, podemos venderlos, pero creo que no es necesario, tela para comprar tampoco, creo que compraría más bien lo típico, que si unos componentes, póngame de componentes, pongamos unos componentes avanzados, que cuesta la vida hacerlos, 1400, y medicina mundo brillante, pues tampoco nos va a hacer falta en principio, cortafuegos, aunque molan, esos proyectiles molan, pero no, lúpulo para vender, fuera este lúpulo también, la espina de rodilla, creo que la vamos a vender, sinceramente, la compramos hace poco, si no recuerdo mal, pero es que no veo el momento de utilizar eso, y en cuanto a lo demás, pues ya estaríamos, no es mucho más interesante, el tecnoplano cabreado cerebral, hombre, pues para el dolor molaría, la alegría, el hambre, se lo ponemos y se vuelva todo feliz, el tonto, voy a que este es el extra, que me tiene amargado de la vida, pero bueno, claro, este es el problema, que se lo podemos poner, y va a mejorar el estado de ánimo, pero claro, al mismo tiempo, dice que, el cobijo de la felicidad, hace que sea difícil concentrarse en algo real, los alegría, son ilegales en muchos mundos, y son conocidos por destruir culturas enteras, en realidad es una especie de droga, y además le quita una cierta eficacia, al nivel de conciencia de las personas, con lo cual no nos interesa para nada, porque si se lo ponemos a la lista, y no se deprime, pero luego se queda como un poco imbécil, pues ya es lo que nos faltaba, no me gusta, esto no me he dado cuenta, que estaba ahí tirado, mala suerte, porque se ha malogrado, en gran medida, pero bueno, en fin, y tenemos a Londra, Jessica y Moroscan, que tal vamos con el tema este de la malaria, estamos en un 15, no, un 25 contra un 42, de acuerdo, aquí estamos en cuanto, un 30 contra un 42, y en Londra estaremos muy parecidos, un 23 contra un 67, bueno, pues mucho mejor, lo que sí, han sido mucho más constantes, a la hora de quedarse en la cama, Leicester, no te quiero yo despertar, pero yo creo que ya has dormido lo suficiente, trata, me Moroscan por favor, y luego a Jessica, vale, venga, rápidamente, por Dios, ¿qué vas a hacer? descansar, necesitamos que alguien limpie, pero claro, es que hay tanto material que mueve, y tanta historia, creo que ya estamos, ya prácticamente hemos limpiado todos los ítems, que había tirado por todo el mapa, porque esto está, parecía un sembrado de cosas, tirado por todas partes, tenemos torretas reconstruidas, falta por plantear algunas aquí si acaso, incluso poner algún murete, y luego repararlo, que esto sí, nos va a costar un montón de tiempo, esto sigue avanzando, bien, tenemos que ver dónde conectar esto, y no va a llegar tan lejos, es lo malo, quizás si ponemos un cablecito, pasa que es un poco una historia, o si ponemos un cable que salga, que parte desde aquí, y luego venga para acá, podemos reconectarlo hacia ese de ahí abajo, sin necesidad de influir en eso, por ejemplo, se me ocurre, luego esto hay que cerrarlo hacia aquí, hacia aquí, y hacer exactamente el mismo encaje, que hemos hecho aquí arriba, donde quizá incluso, pues poner aquí un par de muretes, para protegernos de una eventual explosión, no sea ninguna tontada, pero claro, que no se puede construir, maldita sea, pues habrá que poner otra bomba ahí, para secar eso, de todo lo que sí, en cuanto a lo demás, esto ya está puesto para ser deconstruido, de hecho sigue en marcha, y esto es un desastre, porque estamos perdiendo un montón de pasta, igual que este de aquí, ya se ha expandido al máximo, y no pinta nada, con lo cual Sky, mira, empieza desarmándome ese, luego este, y luego este, estamos gastando energía, teniendo material ahí, que no sirve para nada, tenerlo ahí muerto de asco, que son componentes, y un poquito de acero, genial, y hemos empeorado un pelín, la relación con los Hadistia, bueno, pero eso es muy poca cosa, 3D componentes, ojo, o sea, hemos recuperado componentes, 9, una barbaridad, me parece una salvajada, en serio, vamos a construir todo esto, vale Sky, venga, ponme eso en marcha, y nos marchamos, esto es una lata, no sé muy bien hacia dónde va, construyendo un conjunto eléctrico, en construcción, vale, sí, pero no sé muy bien dónde quiere ir, justamente después, vale, esto se puede reconectar ahí abajo, ahí estamos, perfecto, y permanezca encendido, bien, genial, bueno, poco a poco, Jessica está arreglando, está fabricando la tele otra vez, bien, gracias Jessica, ay Dios mío, necesitamos limpiar, voy a poner a alguien, a limpiar solo me parece, Leicester está dándole de comer a esta gente, lo cual está genial, Raiz se relaja delante de la hoguera, un poco pensando en todo lo que ha pasado, y Frensie trabajo de As, va a trabajar más rápido, durante los próximos 8 días, o sea, esto ya va a ser, mirad, velocidad 1, plas, plas, velocidad 2, traca, traca, velocidad 3, va a ser, pues eso, una pasada cosechando, o sea, va a darse, se le va a dar el huerto, mira, 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 o sea, cosecha y siembra, cosecha y siembra, a dos manos, tranquilamente, y aquí bajo va a ser igual, no, no, no está todavía listo para ser cosechado, está al 94%, le falta muy poquito, pero pronto estará, estos elefantes no me gustan nada, porque no son nuestros, con lo cual los domesticamos, les damos pasaporte, y me parece que lo de darles pasaporte, va a ser lo más útil, sobre todo si vemos que empiezan a faltar, plantas de aquí, no quiero que se coman nada, es que ahí está en plan regente, lo cual pues es su deporte preferido, siempre está haciendo eso, básicamente vamos a mandarla a construir nosotros, porque todavía no he puesto el tema este, de forzarla a trabajar por horarios, bueno, sí, de hecho estaba en su horario libre, es que ahí estabas en las 12 del mediodía, bueno, pues mira, es lo que tiene, lo que sí que necesitaría sería, esta gente se levantan de la cama, eso no me gusta mucho, aunque por otra parte, si la van a superar, pues no me preocupa demasiado, 34,97, esta la pasa seguro, Moroscan debe estar cerquita de pasarlo también, 60% contra un 34, Ivancy tenemos, ¿cuánto? 77, bueno, Ivancy todavía está con la enfermedad del criptosueño, pero es que, lo que no entiendo muy bien, es por qué se pone en esta habitación, seguramente sea mejor, porque es un poquito más amplia, pero me mosquea, que no se pongan, de la que pueden ver la tele, van como eligiendo mal las habitaciones, con lo que yo voy a fumar, Ivancy, es como, mira, yo estoy hasta los huevos de todo, me pongo ahí de hierba hasta arriba, bueno, Ivancy, pues no te vas a morir, porque estaremos muy pendientes, pero lo que voy a hacer, va a ser dejar este capítulo, que se va hacia la hora peligrosamente, ya está bastante bien la cosa, y mañana seguiremos con otro más, así que nada gente, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo, que será dentro de muy poquito, y hasta pronto. Chau.